Permite controlar todas las funciones de la tableta. Podemos sacar el audio directamente por aquí, incluso también tenemos micrófono, con lo cual tenemos todas las funciones de VoiceOver dictado directamente desde el propio teclado. Incluso también podríamos recibir las llamadas directamente desde aquí. ¿Vale para tablet y para teléfono? Eso, es un smartphone como tal de cualquier fabricante y nos daría un control total del dispositivo. ¿Qué tiene? ¿Flechas o algo? Es como el teclado de un teléfono. Sí, más o menos. Es como el teclado de un teléfono antiguo. Llevaría un teclado de estos alfanuméricos que llevan las letras y los números en los botones. Luego tendríamos unos botones auxiliares en los laterales que nos permitirían controlar funciones aparte, cambiar entre menús, introducir espacios, todo ese tipo de cosas. Es curioso. Está bien, porque con los táctiles todo se ha ido y los botones. Eso sería, sí. Para la gente que no se apaña muy bien con el táctil, pues aquí tiene un teclado físico para poder moverse por todo el dispositivo. ¿Y qué precio tiene? Todavía no estaría a la venta, saldría a partir de enero y en teoría estaría en torno a unos 250 euros. ¡Suscríbete al canal!